¿Me está humillando? ¿Destruyendo? ¿Despedazando? A ver, pedazo de imbécil conspiranoico con retraso mental. Si a mí me pagaran por cada vídeo de odio que te sacas del culo todos los días, y por cada vez que digas Progreowoc, yo ya sería multi, mega, billonario. En serio. Todo en tu canal se basa en atacar y tirar mierda, a todo lo que sea Progreowoc para ti, eres literalmente un traumado con los Progres que está tan obsesionado con ellos, que literalmente le lames las pelotas a cualquiera que piense como tú, o que siga tus mismas ideologías de mierda, y que incluso mete Progres donde no hay, y no tienen nada que ver. Como por ejemplo, en la serie animada de Jurassic World. Literal. Ves la más mínima inclusión, y aunque esté bien hecha, al tiro te sacas del culo, miles de vídeos, tirándole mierda a la misma cosa, e incluso te metes en la vida de cualquier persona, que tenga que ver con la misma cosa que atacas. No te das cuenta de que solamente quedas como un altanero, obsesivo, arrogante, discriminador, y egoísta. Y ya van como cien mil vídeos de odio que le dedicas a Disney, tanto te duele un beso de dos mujeres que no dura ni un segundo. O sea si después más adelante en alguna peli o serie de DreamWorks, llega a haber personajes o escenas LGBT por ejemplo, automáticamente odiarías y atacarías todo lo que sea de DreamWorks. He querido, pero si es entretenido, y gano plata con eso, ¿cuál es el problema? Mira. Bastardito. Yo te voy a decir cuál es el problema. Es de lo más inmaduro, y solo te deja como un mentecato, obsesivo, sin criterio, que no sabe ni criticar, no quiere ni trabajar de verdad, porque le encanta depender de un canal de Youtube, para ganar plata y poder tragar, en vez de trabajar de verdad como la gente normal, y que busca que todo el mundo siga sus ideologías pendejas y tóxicas. Ya de por sí, joder y atacar a un montón de personas que ni conoces, es bastante inmaduro. Ahora hacerlo todos los días, solo por cochino y sucio dinero, por favor chico, consíguete una vida, no logras nada con quejarte, burlarte, o atacar, todos los días. Solo logras que te vean como un triste y patético imbécil sin vida, literal, si realmente tuvieses vida, y trabajaras como la gente normal, no te la pasarías frente a una computadora, sacándote del culo mínimo 4 vídeos por día, todos los días, como un robot programado, porque no tendrías tiempo. Ay pero si mi vida es la mejor, yo viaje por todo el mundo y tengo un montón de cosas costosas. Mira pendejo, la felicidad no solo se basa en viajar, o en consumir, porque si hay algo que las personas normales como yo, no, aprendemos, es a ser feliz con lo que tenemos. Y no necesito viajar por cualquier parte del mundo para ser feliz, porque la felicidad no se basa solo en eso. Que me importa si tu viajas por todo el mundo, y tienes más cosas que yo, eso no te hace una mejor persona que los demás, y no me sorprendería que el dinero con el que viajas sea de tus padres, o que algunas de esas fotos tuyas fuesen hechas en Photoshop, y aunque fuesen reales, como dije, eso no te hace mejor persona que los demás. No porque tu la tengas más grande, eres mejor persona que los demás, y no eres nadie para imponerte hacia las personas, a que piensen y sean igual que tu, y sigan tus mismas ideologías de mierda. Tu opinión no es más importante que la de los demás, y tus gustos no son mejores que los de los demás. Y esa voz mierdera, sobreactuada y exagerada, que ni siquiera sabe manejar el tono grave, la sigues usando, y sigue siendo insoportable. ¿No entiendes lo bajo que has caído? ¿Piensas seguir cayendo cada vez más bajo? ¿Eres muy estúpido para darte cuenta de lo que haces? Y si tú me quieres automáticamente, tachar de progre, o wok, o lo que se te venga a la mente tuya, ahí sí, déjame decirte, con todo el amor del mundo, que eres un pendejo. Porque no porque te odiemos, o nos parezca malo inmaduro lo que haces, somos progres, o wok. No porque uno no quiera, ni le interese seguir tus ideologías de mierda, uno es progre o wok. Porque no se me hincha. Porque pertenecer a un grupo, a una ideología, a una forma específica de pensar, es una completa estupidez, y lo único que genera es odio. Y para todos tus suscriptores fanboys tóxicos, que te alaban y consideran un héroe, déjenme decirles esto. Un héroe se conoce por sus acciones. No por sus palabras. Hola chicos y chicas. La verdad no creí que volvería a hacer un vídeo relacionado con el subnormal de Astro Recabado, pero como pueden ver, sacó un vídeo quejándose por el beso de Yazzie Samia en la serie de Jurassic World Campamento Cretácico. Por lo que en este momento voy a responder a ese vídeo, como se debe. Y lo vuelvo a decir. Si eres suscriptor del pendejo al que voy a responder ahora, y tu toxicidad es tan grande como para que no te guste que digan la verdad sobre tu ídolo, y uses como único argumento, decirle a alguien que es progre solo porque desprecia a tu youtuber mediocre favorito, sale de este vídeo y vete a la mierda, porque aquí tu ídolo no va a salir bien parado. Progres, 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 una vez más, lo han vuelto a hacer. Como detesto que hagas esos movimientos exagerados con las manos, y esa voz maricona la sigues utilizando, y sigue siendo molesto. Y ahora en Jurassic Park, o Jurassic World Campamento Cretácico. ¿Vale? Impresionante. En serio, nos lo han vuelto a demostrar en una serie que se supone que es infantil. No me vengas con que por ser infantil no pueden mostrar que existen personas a las que les puede gustar alguien de su mismo género, porque ese argumento es súper patético y está súper gastado. Mira. Escena LGBT en la serie de Jurassic World Campamento Cretácico causa polémica. La serie inspirada en la saga de Jurassic World ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Uy uy uy. La serie estrenada en 2018 narra las aventuras de un grupo de jóvenes que son los primeros seleccionados para ser parte de un campamento en la isla nublar, donde se encuentra ubicado el famoso parque de dinosaurios Jurassic World. Sin embargo, su visita coincide con el escape de la Indominus Rex y el caos que se desata en la isla, por lo que deberán encontrar la manera de escapar. Toda esta serie fue bastante normal durante la primera, la segunda y la tercera temporada. A partir de la cuarta empezaron a mostrar un desarrollo de cierto romance entre dos personajes, pero estos personajes eran un japonés básicamente millonario y otra chica, ¿vale? No me extrañaría que hayas visto la serie a medias, porque ni siquiera te tomas la molestia de decir los nombres de los personajes. Entonces, todo normal. Esto fue durante la cuarta temporada. Sin embargo, en la quinta sucedió algo impresionante, algo que nos sorprendió a todos. Esto. Estas dos chicas, que eran amigas durante las primeras cuatro temporadas, se convirtieron en novias oficialmente. ¿Y acaso eso no pasa también en el mundo real? Aquí obviamente estás una cuenta progre, señalándolo. Mira nada más. ¿Y ya estás de nuevo con ese estúpido y patético argumento de decir que algo es progre? A ver, ¿según tú por qué es progre? ¿Por qué a ti no te gusta que muestren personajes a los que les gustan las personas de su mismo género? En Jurassic Park, estas dos chavalas se volvieron novias. Casi de la nada. No, no fue así. Desde la primera temporada ya muchos intuíamos que Yaz y Sammy podrían ser pareja, es más, en la primera temporada, ya muchos chipeaban a Yaz y Sammy con cada escena en la que estaban juntas, y más aún cuando en la tercera temporada Yaz se preocupa por Sammy como si significara todo para ella. No me vengas con que se hicieron pareja casi de la nada. Ya se nota que ni siquiera has visto la serie, o a lo mejor la viste a medias, porque pareciera que ni recuerdas o no sabes los nombres de los personajes. A ver, miren, digamos que durante las primeras cuatro temporadas, estas chavalas, estas chicas, estas minas, básicamente tenían una especie de relación de amistad muy bonita. De hecho, muchos podrían incluso pensar que se parecía hasta cierto punto con el tema de Luca. Y saben una cosa, quizás si esto hubiera sido en otra época, en otro contexto, y además que no hubiera sido en una serie infantil, no hubiera sido tan mal. Es decir, ellas eran amigas claramente, lo eran desde el primer momento, muy cercanas a decir verdad, pero no hubo acercamiento romántico hasta la quinta temporada. Y dale con lo mismo. Como si no fuese algo que pasa en el mundo real. Uno no puede llegar y hacerse novio o novia de alguien de su mismo género de una sola vez, y eso que tú llamas amistad bonita, se llama desarrollo, ¿sabes? Eso también aplica en el mundo real, ya que por ejemplo si a mí me gustara alguien, sea de mi mismo género o no, no puedo llegar y pedirle de una sola vez que sea mi novio o novia porque me gusta, porque así no funciona el acercamiento romántico, ¿entiendes eso? Sin embargo, el hecho de que ellas hayan sido amigas muy cercanas podría llegar a justificar el hecho de un romance casi nació de la nada. Insisto, eso que tú llamas amistad bonita se llama desarrollo, y a diferencia de otras relaciones LGBT, esto tiene desarrollo desde la primera temporada. No me vengas con que se hicieron novias casi de la nada, se nota que has visto la serie a medias. Entonces, me parece que no es tan forzado per se, pero el hecho de que ya sea Netflix, de que lo hagan de una serie infantil, tú sabes ya por qué lo hicieron. Ese es el verdadero problema. Lo hicieron para demostrar que el hecho de que a alguien le guste una persona de su mismo sexo no es nada malo y tampoco te hace una mala persona o una persona rara o con una enfermedad. De ahí el mensaje de la escena. El problema ahora es el por qué. Ni siquiera ya me parece el cómo. El cómo no me parece tan mal. Me parece el por qué y el dónde. Eso es muy importante. Esta serie, te lo recuerdo, no está hecha para personas de tu edad o de la mía. Esto no es una película de Marvel. Todavía yo te lo podría dejar pasar hasta cierto punto de una película de Marvel que básicamente está hecha para adolescentes. No pasa nada. ¿Qué putas mierdas tiene que ver Marvel con el tema? Y que yo sepa, esas películas también las ven niños y no les pasa nada malo. Pero eso lo estamos viendo en una serie infantil. Hecha para niños. Total y completamente para niños. Entonces, aquí estamos viendo estos. Aquí las escenas de estas dos chicas causó mucho revuelo, muchísima polémica. No sé si seguramente te habrás dado cuenta, evidentemente. Seguramente te habrás enterado de esto porque causó bastante revuelo en los últimos días. En varias redes sociales se mencionó. Estaba en Facebook, estaba en Twitter, estaba en Instagram. Varios youtubers de batalla cultural lo estaban comentando también, pero a través de sus redes sociales fue bastante polémico ese momento, ¿va? Sí claro, qué polémico. Violencia excesiva, desnudos, o relaciones tóxicas en cosas que ven o que han visto hasta niños, cero dramas. Ningún problema. Buen ejemplo para un niño. Ah, pero muestras un beso de dos personajes del mismo género que se aman, se preocupan el uno por el otro, y se respetan, y todo el mundo pierde la cabeza. Pues vayamente cerrada que deben tener esas personas que se quejan como pendejos incompetentes, que todavía viven en el siglo XIX. ¡Son unos estúpidos! Un niño puede entender que esas dos personas se aman, no es estúpido como esos adultos, ¿sabes? Y la verdad no escucho a casi ningún niño quejarse por ese beso. Y te voy a decir algo. Ni las cosas adultas se salvan de ser criticadas, o atacadas, solo por mostrar personajes LGBT, o algún beso de dos personajes del mismo género. Por muy bien hecha que esté la relación. Aquí hay dos cosas. Primero, géneros, contenido infantil y dibujos animados. Es decir, este tipo de series o películas, incluso aunque tú decidas poner restricción de edad, seguramente se le mostrará a tus pequeños. Ni que fuese una escena de sexo, o una escena donde muestren el cuerpo desnudo, o los genitales de alguien, como para no poder mostrarlo. Y es más, ahora están teniendo una nueva estrategia, los progres. Creo que esta estrategia es de hecho bastante inteligente, se los reconozco, pero muy inteligente. Me parece sumamente astuta. ¿Te muestran cuatro temporadas de una serie normal? A ti como padre de familia, la serie te causa confianza. Confianza a tal punto, en el cual tú quizás puedas llegar a dejar a tus hijos allí. O sea, tú dices, bueno hijo, vas a ver tu serie de Jurassic Park. Está bien, vela, adelante, no pasa nada. Ve tu serie de Jurassic Park. Pues, ¿qué forma de preocuparse por un niño o niña que encima es tu hijo? Y qué manera de enseñar, vaya padres que resultan ser. ¿Por qué? Pues porque tú ya has visto junto a tu hijo hasta dos temporadas seguramente. Y has visto que no hay absolutamente nada raro, que ahorita vas a ver que sí que lo hay, pero al menos no algo notorio para la gente común, ¿me entiendes? Para la gente de a pie de calle. ¿Me estás diciendo que a la gente que les gusta a alguien de su mismo género no es gente común? Escúchate nada más, ya parece que no toleras las personas homosexuales o bisexuales. Tú sabes que para ti y para mí, vamos a anotar lo que después te voy a comentar, que no tiene nada que ver con las chicas, sino que es otro pequeño detalle. Que es bastante peculiar. Y es unos mensajes hacia cierta ideología política. Y hacia cierta forma de pensar. ¿Qué? No, no tiene ningún mensaje a ningún tipo de ideología política, ni nada que tenga que ver con política, eso es más falso que decir que Dragon Ball Evolution es amado por todos. No me salgas con que la serie tiene algo que ver con política, te lo dice alguien que ha visto la serie completa. Bueno, seguimos. Entonces, tú obviamente dejas a tus hijos, y ellos lo ven. Y lo que termina sucediendo, lo que termina ocurriendo es esto. Esto es en México. Top 10, número 3 en Niños Hoy. Es decir, en las cuentas infantiles, en las cuentas pues que son, o en los perfiles que son para los hijos, esta serie se convirtió en la tercera más vista de todo México. Increíble, pero cierto, la tercera más vista de todo México. No sé cuál posición haya alcanzado en tu país, pero en México fue la número 3. Impresionante. Porque está bien hecha, y es una buena serie, a diferencia de muchos shows de hoy en día. ¿Entiendes eso? Y mira, como te lo decía, tú como padre de familia te confías, no va a pasar nada. ¿Lo dices tú, que ni siquiera tienes hijos ni pareja? Insisto, si yo tuviese un niño a mi lado viendo esa escena, tres opciones. 1. Entiende que se aman y las respeta porque nunca le enseñaron a verlo como algo malo. 2. La deja pasar. O 3. Si no la entiende, yo simplemente le explico tranquilamente, que se aman y que este tipo de personas existen, y son normales como él y yo, no necesita más explicación que eso. Te creería si fuese una escena de sexo o una escena muy violenta y sangrienta, eso sí es algo que puede traumar a un niño. Y uno no nace con homofobia, se la enseñan. Un bebé no tendría ningún problema con ver que dos personas del mismo género se aman y se besan, porque no le enseñaste a verlo como algo malo, y mientras no le enseñes a verlo como algo malo, nunca lo verá como algo que está mal. ¿Entiendes o no? Y de pronto, el progresismo llega en la quinta temporada de golpe. Puedo apostar lo que sea, a que has visto la serie a medias, y en serio, no tienes mejor argumento que decir, esto es progre, esto es progre, esto es progre. A ver, ¿según tú por qué es progre? ¿Por qué la relación tiene desarrollo desde la temporada 1, a diferencia de muchas otras relaciones LGBT? Porque la serie demuestra que no porque sean niños los que la ven, hay que ocultarles que este tipo de personas existen y es normal que a alguien le guste alguien de su mismo género, y no te hace una persona mala o enferma. No sé tú, pero ese argumento tuyo de solamente decir que algo es progre ya es bastante patético, pero bueno, no me sorprende viniendo de alguien que está obsesionado y traumado con los progres, y que los ve hasta donde no están. Pedazo de imbécil. ¡Pam! ¿Y tú? Ni enterado. Esa supuesta estrategia de la que te quejas se llama desarrollo. ¿Te parece que eso es una estrategia? ¿Te parece que eso tiene algo que ver con lo progre? ¡No! Ese es el problema, o sea, hemos llegado a un punto en la sociedad en la cual tú como padre, ya ni siquiera te puedes fiar de los dibujos animados. O sea, ya no te puedes confiar de ese tipo de contenido. O sea, ¿ahora qué? Por si no lo sabías, los dibujos animados para adultos también existen, y desde siempre. No me vengas con eso de que ahora no te puedes confiar de los dibujos animados. Bueno, yo creo que empresas como Netflix, como Disney Plus, deberían saber que cuando ellos empiezan a crear ese tipo de contenido, dejan un hueco en el mercado. Sí. El contenido que ellos dejaron de producir, y que es lo que el mercado realmente demanda, alguien más lo producirá. ¿Y dónde están las pruebas? Primero muestra las fuentes de dónde sacas esa información, y luego dices lo primero que se te venga a la mente. Y Ben Shapiro lo sabe. Por eso, él, junto con The Daily War, están comenzando a crear series infantiles, de dibujos animados, muy inteligentemente, porque saben que hay un gran público que ansía ver contenido sin progresismo, y que además enseñe buenos valores. Valores como el trabajo, valores como el respeto, valores como el querer salir adelante. No me gusta tener que insistir, pero este tipo me obliga a hacerlo. Insisto, se nota que sólo viste la serie a medias, en cada capítulo Darius y sus amigos, demuestran que juntos pueden enfrentar y lograr lo que sea, y que se preocupan por todos sus amigos, a eso sumémosle que en las últimas temporadas, demuestran que no importa quién sea la pareja de quién, ellos lo respetan. Si eso no es demostrar valores como el trabajo en equipo, la amistad y el respeto, entonces no sé qué es. Ese tipo de valores que realmente nos han empujado como sociedad a tratar de salir adelante cada día más, y no nos han hundido en la mediocridad. Mediocridad. Sí claro, lo dices tú que sólo subes extractos de directo sin un guión preparado, y hablando al azar, sin que te importe equivocarte en algo, que por cierto ahora ya son bastantes cosas en las que te equivocas. Por lo tanto, a ver, si tú me preguntas, realmente me parece increíble que hayamos llegado a este punto. Increíble. También, fíjate, yo considero que no está tan mal en la escena, ¿me entienden? Que no está tan mal tampoco la relación. Yo me vi hasta cierto punto escenas, momentos, algún par de episodios por allí. Traducción, me he visto la serie a medias. Hasta tú mismo lo acabaste de remarcar. Eres muy estúpido para darte cuenta de qué estás opinando de una serie que has visto a medias. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y no me pareció tan forzado per se. Pero obviamente tú sabes en qué época vivimos. Y entonces ya cuando lo vemos ya sabemos por qué lo hacen. Ese es el problema que muchos progres no han entendido. ¡Progre! ¡Progre! Sí, tú progre. Por si no lo sabías, yo que te estoy destrozando ni siquiera soy progre. Porque hay muchos progres que luego están aquí. ¿No te has dado cuenta de que hace un poquito, un par de años, ¿qué digo par de años? Poquito más, ¿no? Vamos a... Fácilmente hace 10 años. Fácilmente. Cualquiera de los que está aquí criticando el progresismo woke, la gran mayoría de ellos te apoyaba, estaba de tu lado, te defendía. No, no lo hacían. Sí, incluso en la actualidad, ni las personas gays o lesbianas son respetadas, menos hace años atrás, por lo que menos respetarían a un progre en esos tiempos pasados. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora incluso mientes. ¿No te das cuenta de que te has pasado a tal grado de que ahora solamente eres objeto de crítica y que incluso hay gente que gana dinero criticándote? Es más, hay un mercado que está creciendo muchísimo que va contra el progresismo woke. ¿Y dónde están las pruebas de eso? Sé que debe sonar odioso que lo repita tanto, pero es que de verdad este pendejo me obliga a hacerlo. Y esto es algo que muchos progres no entienden. Es decir, ustedes, al exagerar tanto, al duplicar la dosis, lo único que provocan es el efecto contrario al que supuestamente quieren lograr. Que ojo, los políticos realmente el efecto que quieren lograr es el que están consiguiendo. Que es una polarización social. Que tú y yo nos dividamos. Que tú. Porque a ver, progre, te voy a decir una cosa. Yo no te odio en absoluto. La verdad me das igual. Me das risa básicamente. Si tú no odiarías a los progres, no te la pasarías sentado frente a una computadora sacándote del culo tres o cuatro vídeos jodiéndolos todos los días y viéndolos en cualquier parte, incluso donde no están. Ya de por sí, joder a un montón de personas que no conoces es bastante inmaduro. Ahora hacerlo todos los días solo por cochino y sucio dinero. Por favor chico, mejor consíguete un doctor, ve a terapia o de lo contrario te encierran en un manicomio. En cambio ustedes a nosotros si nos odian es la realidad. Ustedes de hecho vienen personas aquí y constantemente comentan tipo llora, 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 llora y yo llorar? Querido, por favor, por favor. Cosas de progres, como tú se lo explicas a un progre, no? Es bastante torpe la forma en que te expresas. Y por si no sabías, yo no soy progre. Ya lo he dicho y lo repito, yo no pertenezco a ningún grupo o ideología, porque me rehúso a ser de algún grupo o ideología, de ningún lado, entiende, nadie debería pertenecer a ningún grupo o ideología, porque es una completa estupidez. ¿Y qué crees que genera? Odio. Ese ha sido uno de los peores errores de la humanidad, por no decir, grandes pendejadas de la humanidad, no te pongas ya del lado de nadie, porque si o si, te pones en contra de alguien. La razón por la que las personas como yo, te odiamos, es por tu puta obsesión con lo progre y andar tirando mierda todos los días a cualquier cosa que sea progre para ti, incluso cuando no lo es. Y por más razones que menciono en el video donde te destrozo como no tienes idea, que por cierto les voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado. Que básicamente si ellos vieran en directo lo que hacemos básicamente nos burlamos de ustedes. Así de sencillo. Entonces, bueno. Hasta tú mismo remarcas tu propia mediocridad. No tienes mucha habilidad, eres un fracasado. Pues esa es la cruda realidad. Y eso es lo que un progre debería comenzar a entender. e interpretar. Ahora, quiero comentarte una cosa sobre esta serie. Esta serie, además de todo, tiene un fuerte mensaje anticapitalista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Sí, increíble, pero cierto. No, no lo tiene. Eso que dices es más falso que decir que tú tienes voz de hombre. Esta serie de pronto de la nada empieza a hablarte en contra del capitalismo a favor del medio ambiente y ese tipo de cosas. ¡Mate! Eso nunca pasó. Y el villano se termina convirtiendo en un supercapitalista. Sí, el villano es un ultracapitalista malvado. Y a ver, ¿qué significa capitalista para ti? Entonces, ya te puedes dar una idea de por dónde va esto. Claramente, es una serie con una ideología política marcada. ¿Podrías dejar ya de mentir? Y ese es el problema, que hemos politizado todos y cada uno de los aspectos de la sociedad. Hemos politizado incluso nuestra vida personal y privada. Y esto, yo creo que nos hace muchísimo daño. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Pero muchísimo. O sea, ¿Cómo podemos avanzar a nivel social si hay un sector de la sociedad que está fuertemente en contra del otro? Y que incluso hará hasta lo imposible para censurarlo. No tienes otro lugar donde decir estupideces. ¿Cómo podemos nosotros avanzar como sociedad? No hay forma. Sobre todo cuando el sector que quiere borrar al otro, que quiere eliminar al otro, es un sector progre que además para colmo tiene una ideología política y una forma de ver el mundo el cual es errónea. ¿Me estás diciendo que está bien que un hombre use a los dinosaurios, o mejor dicho, que use animales, como sus marionetas y los obligue a pelear y matarse entre sí con el fin de ganar dinero? ¿Te parece que eso está bien? No. No, ¿verdad? Por algo después lo meten en la cárcel. No me vengas con que ahora defiendes al padre de Kenji, o sea al malo, porque lo ves como un capitalista. No tienes ni corazón, ¿sabes? Y la verdad eso no me parece nada que tenga que ver con capitalismo y no veo ningún mensaje anticapitalista en eso. Nada. No hay. No existe. Me sigue desde hace tiempo sabe que esto lo hemos explicado. Para comenzar yo tengo otro canal donde hablo de geopolítica. ¿Vale? Este no es mi único canal. Yo tengo otro canal donde hablo sobre temas de geopolítica. Y ese canal está más muerto que tu dignidad. Increíble. Obviamente en Twitter, en Facebook hubo muchísimos comentarios, muchísima gente indignada y con justa razón hasta cierto punto. Con justa razón que yo sepa todos los que se quejan no tienen ni un solo argumento bueno o convincente para quejarse solamente dicen inclusión forzada o pinches progres ¿y por qué? Simplemente porque no quieren aceptar la relación a pesar de que está bien hecha y bien desarrollada. Puede parecer demasiado homofóbico, patético, tóxico y ridículo pero esa es la realidad queridos amigos. De hecho miren que hay un poquito más. La última temporada se estrenó el 21 de julio de este año. Sin embargo una escena en concreto del episodio 7 de esta temporada donde tras un momento de tensión el personaje le confiesa a su amiga y compañera Sammy Gutiérrez lo que siente por ella para finalizar en un beso. Imagínense en redes sociales muchos de los fanáticos de la serie animada criticaron este suceso y han recriminado que al tratarse de una serie para menores obviamente ni siquiera no se debería mostrar este tipo de contenido. Sin embargo esto no es algo que haya nacido de la nada pues para aquellos que hemos seguido la serie a lo largo de cinco temporadas la relación de estas dos chicas era algo que apuntaba claramente al romance así como lo de Luca ¿verdad Progress? como lo de Luca. Hoy en día no puede haber una relación de amistad normal bonita porque ustedes inmediatamente ya lo relacionan con romance todo. Le estás poniendo alto empeño para obligarme a repetir lo que ya he dicho hasta el cansancio como si no fuese algo que pasa en el mundo real y es que insisto que a ti no te guste ver parejas LGBT no significa que sea algo que esté mal y un niño puede entender que esas dos personas se aman y si no simplemente explicarle que se aman no necesita más explicación que eso ya lo dije anteriormente o eres muy estúpido para entender eso métetelo ya en la cabeza Cosas de la sociedad actual ¿no? Al final la serie se enfoca en los más jóvenes y no es la primera vez en que vemos un romance entre personas semejantes ¿no? ¿Por qué mierda no dices las cosas como están escritas? ¿Te da miedo hacerlo porque menciona las relaciones entre personas del mismo género? Obviamente series como Clarence Steven Universe y Hora de Aventura ha mostrado esta clase de romances de una manera muy respetuosa en las series para niños por lo que esto no debería de ser un problema eso último no lo voy a negar sin embargo la última palabra la tienen ustedes y esto ha sido del artículo ¿no? muy cortito te digo y si o sea las polémicas en Twitter se pusieron pero bien fuertes y bueno eso es lo que ha hecho chavales espero que hayas disfrutado este video no no lo disfrutamos es más lo odiamos igual que a ti que te puedo decir progresiendo progres un día más en la oficina nos vemos por fin se acabó ahora ¿dónde estará ese hijo de puta obsesivo y tarado para golpearlo? eres una basura bueno chicos y chicas la verdad fue un dolor en las pelotas tener que ver este video y responder y aquí les va un consejo no sean como este bastardo esquizofrénico que anda obsesionado y traumado con los progres y los ve hasta donde no están y nunca lo sigan ni apoyen su contenido porque no lo merece porque claramente él no respeta a las personas que sienten atracción por alguien de su mismo género y si todos los argumentos que les mencione anteriormente no les convence entonces no sé qué decir adiós y pudrete astro recalgado eres un hijo de perra intolerable ah que pero en donde estoy hola astro recargado quiero jugar un juego ¿qué? creaste un canal de youtube donde todos los días te la pasas metiendo progres feminismo o adoctrinamiento incluso donde no tienen nada que ver incluso te decidiste aprovechar la muerte de akira toriyama para rascar visitas y por eso estás atrapado en esta trampa diseñada específicamente para ti que pero en estos momentos tienes un veneno de acción lenta corriendo por tus venas y el antídoto solo se desbloqueará si decides borrar tu contenido para siempre y nunca volver y ni se te ocurra volver a hacer videos de este tipo en youtube porque de lo contrario nos volveremos a ver la elección es tuya de lo contrario despídete de este mundo o y y y y Gracias.